Saludos a todos los seguidores de este es tu canal Heyson Cultiva, espero que Dios los bendiga y bendiga cada uno de sus cultivos. En esta ocasión les presento el lirio araña, sus características y modo de cultivo. El nombre científico del lirio araña es Imenocalis Lictorali, planta bulbosa de la familia de las Amarilidias. Su procedencia y originalidad es del país de México y Guatemala. El lirio araña presenta un bulbo de 7 a 10 centímetros de diámetro. Hojas aziforme de 60 a 70 centímetros de largo y 3,5 centímetros de ancho. Las flores son grandes y anchas con un color blanco y de un delicioso olor a vainilla natural. Para su cultivo podemos destacar que a esta planta le gustan los terrenos arenosos, bien drenados y climas cálidos. Requiere de protección en lugares donde los inviernos son muy fríos y las heladas descienden a temperaturas muy bajas. Siendo una flor meramente silvestre, estas flores sobreviven a las orillas de cañadas, canales y ríos. Cabe destacar que esta hermosa flor, por su facilidad de cultivo y por ser muy resistente a los climas cálidos, es una de las flores favoritas para tener en los jardines de América, Centroamérica y América Central, ya que su fácil cultivo y propagación le permite a las personas que aman este tipo de plantas, poder reproducirla con gran facilidad. Mantenerlas con una humedad adecuada y un suelo totalmente drenado, evitando encharques y tampoco que el agua se le apose en las raíces. Esto permitirá poder tener plantas de este tipo por un largo tiempo y hasta que deseamos cultivarlas. De manera que por su belleza no tan solo admiramos las flores sino también sus hojas, ya que son utilizadas en hoteles y en diferentes villas y lugares donde se utilizan muchas plantas de flores para adornar el área. Podemos mencionar que de la duración de sus flores vienen siendo de tipo efímera. Cuando hablamos de tipo efímera, es que sus flores no duran más de dos o tres días para marchitarse, las cuales vienen siendo sustituidas por nuevos brotes. Cuando la flor empieza a abrirse, tiene una forma como su nombre la llama, forma de araña, ya que sus pétalos largos y finos forman la silueta de una araña blanca. Pero cuando ya están todas las flores brotadas y reunidas en en la planta, entonces vemos su real belleza. Suscríbete a este canal y dale like. Y si quieres algún vídeo de otro tipo de flor, puedes dejarlo en los comentarios. Espero estas informaciones te hayan servido para poder cultivar mejor tus lirios, tanto el araña como cualquier otro tipo de variedad, ya que esta flor no es única entre los lirios. Hay otros tipos de especies, los cuales su característica de cultivo son similares. Hasta aquí este vídeo y espero que te guste y te ayude. Dios te bendiga.